Para mejorar el recorrido de los usuarios y evitar percances viales, la concesionaria Ruta del Sol adelanta obras en la capa asfáltica de la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. Actualmente estamos en la Ruta 7006, que es Aguachica-Gamarra, arreglando los bordes de la vía que presentaban daños y que no dejaban que tuviera un ancho uniforme la carretera. La señalización de la vía es importante al momento de ubicar al usuario en la ruta por donde está transitando. Dado que se nos ha entregado parcialmente algunos segmentos de la vía, hemos querido que los usuarios entiendan de dónde a dónde van nuestras obras. Por eso hemos instalado señales de inicio y fin de concesión, al igual que mojones rojos, para que se pueda identificar de dónde a dónde haremos nuestras obras de ejecución. Además, en la transversal se llevan a cabo obras que garantizan la seguridad de los usuarios. Hemos venido interviniendo los puentes, con ello instalando defensas metálicas para propender por la seguridad vial de los usuarios. Estas defensas van unidas al puente, lo que conlleva a que el puente funcionará como una sola unidad de contención. También se adelantan diferentes obras que mejoran la movilidad segura durante el uso nocturno del corredor vial. Estas tachas están instaladas cada 6 metros en las curvas y cada 12 metros en sectores rectos. Básicamente su funcionalidad se da en horario nocturno, dado que cuando las luces de nuestros vehículos las impactan, éstas nos retribuyen esa misma luz. La concesionaria Ruta del Sol mantiene en óptimas condiciones el corredor vial, garantizando un viaje cómodo y seguro por la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.